Y tú que soluciona al buscar más de un azul Para que terminar esta ventana oculto Que en el alma cuadra sin decirle ¡Ahhh! ¡Eh, Maguito! ¡Eh, eh! Que yo... Nos hago todo el gran cariño Y yo te amo Y como un tonto Yo a tu lado Enamorado Sin que juraste Llego y engañarte por traicionarte Hoy es mentira y resuelvaste tu deseo Contigo, eso no pensabas en todos mis errores Ni con faceta, no hiciste canciones Contigo, eso no he pensado Para que terminara esta verdad no oscuro Que en el alma guarda, si te sirve